¡No! 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 Nuevas cámaras de seguridad mostraron violentos asaltos a ferreterías ocurridos este mes. 6 y 44 de la noche en San Antonio de Jicamarca. Todo transcurre con normalidad en este local comercial. Quienes aquí trabajan no imaginan lo que está a punto de suceder. En los exteriores ya es posible divisar la llegada de los asaltantes. Uno de ellos ingresa a pie al mismo tiempo que un autotipo taxi se estaciona llevando a otros tres delincuentes. Amenazantes muestran sus armas y reducen a los trabajadores. Algunos segundos después otros dos asaltantes se unen al atraco. Uno de ellos propina golpes e incluso arrastra a un trabajador hasta dejarlo en el suelo. Ambos se encargan del resguardo, pues el objetivo es encontrar el dinero de la caja. Para esta labor, cuatro de ellos ingresan a la oficina central, donde una mujer intenta cerrar la puerta, pero no lo consigue. De inmediato, es encañonada y obligada a entregar 150.000 soles de las ganancias de la empresa. Finalmente, los seis delincuentes emprenden la fuga. Y para evitar ser detenidos, dos de ellos corren en diferentes direcciones, mientras el resto sube al vehículo que los espera. Esta no sería la primera vez que este lugar es asaltado. Hace algunos meses, se llevaron productos y artículos por el valor de más de 30.000 soles. Las cámaras de seguridad de otra ferretería, ubicada en la urbanización Villasol en Los Olivos, captaron los movimientos de dos sujetos, que ingresaron como clientes, para luego amedrentar al único trabajador del local. Uno de ellos le apunta con su arma directamente en la cabeza, mientras el otro lo reduce. Ambos son conscientes de las cámaras de seguridad y cubren sus rostros constantemente. En menos de un minuto logran sustraer 3.500 soles y huyen del lugar a plena luz del día. Según los testigos, escaparon en un auto que los esperaba afuera. Otro violento asalto una vez más en una ferretería se vivió de esta manera. Tres hombres encapuchados ingresan a este local y rápidamente se acercan al encargado de la caja. Él intenta activar la alarma, pero es amenazado por los delincuentes. Uno de ellos está listo para llevarse el dinero en una mochila, pero lo que no imaginaba era que otro trabajador, quien logró ingresar al interior del local, había ido por su arma de fuego. Las impactantes imágenes revelan que realiza varios disparos y de esa manera logra espantar a los ladrones. Este negocio se ha convertido en el blanco favorito de los delincuentes. ¿Por qué motivo? Por las grandes sumas de dinero que se manejan en este tipo de locales comerciales. Atención.